¡A ver un grito de mexicanos y se fue! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Arriba Zaylan, arriba todo Borreón, arriba Corlan! Sus alrededores somos sus amigos de siempre. Quiten la presentación, la grabada mejor en vivo. Uno, dos, tres. Voy a cantar al corredor, escuchen muy bien mis copas. Para la reina del sur, traficante muy famosa. Nacida ya en Sinaloa, traje a Teresa Mendoza. ¡Arriba Zaylan, arriba! ¡Arriba Zaylan, arriba! ¡Arriba Zaylan, arriba! ¡Arriba Zaylan, arriba! El güero también era piloto muy arriesgado. Al cartel de Ciudad Juárez, les hizo muchos matados. En una avioneta sespa, en la sierra lo mataron. ¡Arriba Zaylan, arriba! ¡Arriba Zaylan, arriba! Dijo que en mi baño bailas, Teresa vas a escapar. Tengo un amigo en España, allá te puede esperar. Me debe muchos favores, y te tendrá que ayudar. ¡Gracias! 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 Cuando llegó a Melilla, luego le cambió la suerte. Con don Santiago Pisterra juntaron bastante gente Obviando y vendiendo droga para los dos continentes Manolo Céspedes dijo, Teresa es muy arriesgada Le venden la droga a Francia, África y también a Italia Hasta los rusos le compran, es una tía muy pesada Y supo aprender el acento que se usa por toda España Demostró su jerarquía como la más noble dama A muchos les sorprendió Teresa la mexicana A veces de piel vestida de su tierra se acordaba Con bota de cocolino y de avestruz la chamarra Sabacinto piteado tequila cuando brindaba Era la reina del sur, ahí en su tierra natal Sinaloa Teresa la mexicana del otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar ¡Arriba las mujeres! A ver, vean lo que vamos a escucharlos cantar Dice, un día desapareció Teresa la mexicana Un día desapareció Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami De la unión americana Es la reina del sur para ustedes Un éxito a nivel mundial Gracias Queremos que levante la mano Toque el que se siente orgulloso De ser mexicano como sus cuentes de Sinaloa ¡Arriba México! ¡Arriba México! Arriba las mujeres Para que se cansen ellas Para que vean lo que sufre uno ¡Órale! Vamos a continuar Arriba Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Colima, Guerrero Culiacán, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Durango Arriba Zacatecas Gracias Y también de Salvador, Guatemala, Prensa de Centroamérica Y los españoles que ya apoyan los cuatro Gracias al reino del sur Gracias de veras que ha sido un éxito muy grande Gracias a nuestros grandes amigos de la radio